La venimos siguiendo porque atropelló un ciclista, mire, yo no lo vi, yo no lo vi, pues y por qué no se paró, mire cómo, mire lo que hizo señora, no, y por qué no se paró cuando atropelló al ciclista, ah ok, no, pues qué bueno, qué bueno que no se paró. Claro que no, usted le venía pisando señora, usted venía exceso de velocidad y atropelló, no, yo venía de la casa y en el día yo me venían echando el carro encima, no, y por eso le pisó y por eso no se quiso parar señora, pues le vamos a hablar, mire, mire, aquí está todo el choque, mira, mira lo que me pasó, pues claro, atropelló al ciclista señora, se tenía, ah chingados, nosotros le dijimos que le subiera, que le pisara, yo me echaste el carro encima, ah no, tú venías manejando, en ningún momento, usted le pisó señora, usted le pisó, atropelló al señor, tú venías manejando, sí, tú venías manejando, sí, y diga todo lo que quiera señora, ¿cómo se va a usar en su contra? Pues sí, por eso, por eso, mire, atropelló al ciclista, mire, está como... ¿Pero qué fue el accidente aquí? ¿Qué le pegó? Es la señora. No, en ningún momento le pegamos nosotros a la señora. La señora venía, la señora venía a exceso de velocidad. En la luz, de la luz de alta, la luz... ¿Por qué me llevó? Porque se dio a la fuga, precisamente. Entonces, ¿qué está haciendo en su casa? ¿Cómo que no sintió el fregazo, señora? ¿Cómo no sintió el golpe? Tú me echaste el carro encima. ¿Eso qué tiene que ver? Eso es aparte. O sea, usted viene a exceso de velocidad, siente el... No, no. Usted viene a exceso de velocidad, siente el golpe del carro y ¿por qué no se paró, señora? Porque tú me echaste la luz encima. Usted se tiene... Allá está tirado en la carretera. No se quiso parar, se dio la fuga. No lo vi. ¿Pero cómo no sintió el golpe, señora? Bueno, pero no lo vi. Pero se hubiera parado a ver qué hubiera pasado. Pero no lo vi, no lo vi. Independientemente se hubiera parado. Ve a hablarle al abogado de frente a ella. Yo no lo vi. Pues es que aunque no lo vea, señora, párese. Párese, señora, atropelló a un inocente, ya lo dejó tirado. ¿Y cómo sabe qué le pasó a ese inocente? No lo vi, no lo vi. Yo uso la... Independientemente párese, señora. Tiene que asegurarse de que esa persona esté bien. Yo uso la... ¿Y los traía puestos? Sí, qué te importa. Ah, ok. Pues ahí está peor, fíjese. Pues este se está echando peor a la soga. Mira, aquí está donde se me cayeron los lentes. Pues entonces se hubiera parado, si lo vio. Entonces, si... ¿Entonces? Entonces se hubiera parado para asegurarse de que esa persona estuviera bien. No, pero se está echando el carro encima. Pero ¿por qué viene exceso de velocidad y atropella a la gente? Por tu culpa. Ahora resulta que yo soy la culpable. Ah, ok. Por tu culpa. No, pues es que yo la traí. Yo le dije cómo manejara, ¿verdad? Claro. Claro. La última, la placa es LZ. En mi carro no tiene que estar haciendo nada, señora. Señora, en mi carro... En mi carro no, perdón. No, yo voy. Perdón. En mi carro, en mi casa puedes hacer nada. Pero usted atropelló... En mi casa. Arúñeme, arúñeme, no hay problema. En mi casa no puede hacer nada. No estoy, no estoy en su casa. Estoy afuera porque usted atropelló a un inocente. No me metí al Porsche, estoy enfrente del carro. Yo también te voy a tomar películas. Pues... Oye, miren, miren. Aquí es, así es, es correcto. Y todavía me rasguña la señora. Aquí está. Sí, porque... Aquí está. Y ya miren en una ambulancia, por favor. Esa chiquita fue más o menos alentada. La cámara, 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 la cámara. Oscar, 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 Violeta. Hasta deshizo su llanta la señora por no pararse. Vamos a hacer este... Khadu no paro. Vamos a hacer este... El teléfono de la casa El teléfono de la casa El teléfono de la casa